¡Aplausos! 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 Bueno... Estás nada más a agregar. Buenas noches, a las que se están allá. El momento positivo ya pasó. Ahora viene la parte del guayombo. Así que bueno... Invité a alguien ahí, cariño. Dice que también hay un trope y se dice que como bueno, no hay ninguna que quiera. Yo estoy tocando. Es complicado. Bueno... Nos vamos todos hasta allí. Vamos arriba. Disco para todos después. Le dio pago. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!